Música 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 Adios, amiguitos, estamos listados en el colado de vista planta plonta que ya te lo he visto en el colado A cuatro horas de viaje y calienta desde la capital distrital. Este gestor, el gobierno local de Tolerio, viene construyendo puentes carrizales y capas. Esa área de comunicación tiene toda la cuenta de la actuadora más grande. Tierra y más interés. Vamos a empezar. Hoy, señor alcalde, el norte de Italia. ¿Qué? 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 Gracias. A continuación. Ustedes de la stata. Permários y afirm кровi nos comunicamos al personal para la luchada y la transformación de nuestro pueblo. ¿Qué? Ahora, y de nuestra largestandra cultura final, empeüzamos un philanthropista acá, En un mismo momento, el gobierno a un imperio de la economía económica pese a su construcción de un solo auto y sus GTC. Lo que yo sostengo es que el gobierno se encuentran en un país rentable y tenga que habilitarse en un fürnOIT que es quede oración. Pero creo que el ministerial de este gran clima también tenga cable que tiene su electoral. Nosotros decimos que tenemos unantal dentro de la organización en el proyecto de los que nos forman los niños, de las comunidades. Nosotros tenemos que trabajar con el proyecto, y comenzamos a conocer el proyecto. El proyecto hemos y aplastado. Hoy tenemos que intentar dar una vez más perfecta, qué es una situación para los que tenemos. Nosotros tenemos que tener una definición de que te gospel es muy importante, Entonces, Antonio Cierre está en un año que se ha resultado мал, Y eso es todo para mis atantes, que quiero que sea el gobierno de Polo, o solo trabajo de ese momento, y tengo que estar en este momento con el tercer momento en el primer momento, por lo que está sucediendo, en ese momento, que le dijeron, en una plataforma de desactivación que se identifica hoy en las semanas, por lo que está en este momento con laión que hay una buena información, es decir, obviamente desde el momento en tener a cabo con la esfera, a un hombre como sin Raz picturesquí. y un poco arroz todas estas cosasmodernas probablemente han sido éxito a su función muy lieciosa que tengan falta que está en marcha el pavio que los testigos de un mundo desde el punto de vista, salgs, salg, 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 salg y salg. O sea, el tarjeta es su política. El tarjeta es una zona de desarrollo y nuestra zona en el sector de los profesor del deporte y su negocio. Y es un avidad muy grande. La tercera zona de desarrollo y nuestra zona, el territorio, la paternidad, la tercera zona de desarrollo, porque no sabemos la gente sobre el tipo de pueblo, no sabemos qué del mundo en que es un pensado ahí. ¿Y esto lo? ¿Y eso lo entienden? ¿Y eso es lo que se refiere? ¿Y eso es lo que se refiere? ¿Y la carácter? ¿Y eso? ¿Pero esto también habría, sabido, abril, saludo, una vez, si se ve, entonces y se jura, como la vitamina y que se le viene? Es que la mona Capitánez Optur es el que se levanta como el futuro de 這ca del Bobo, que ya prácticamente estamos en el proyecto del proyecto que se llama la educación de su empresa de otra manera. Y una de estas relaciones de estrellas que les cuestancias están muy desplazadas con el presidente de la Comunidad que recuerdo que no era el que hablaba en el presidente o lo que era muy importante si hubiera dicho que era no supuesto que tuviera alcohol y lo que llevaba a cabo. En el segundo momento, el candidato de la Comunidad y los estudios de la Comunidad En todo momento con asignadores que realmente se basan en la zona de las áreas transicionales como el于 que se basa en la zona de 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 capital. Ian acontece un mundo más bien de las áreas de calidad de hambre y también de las características de la zona 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 zona de la zona de la zona zona. No sé dónde es que queremos más, nos vemos que es una zona de la zona de la zona de la zona o regional, porque no hay una zona de formación y muchas áreas muy ocupadas de su área. con respecto a la información. Y esto es un momento en que está en su actividad que está en su actividad, que es un momento en que es un problema de suporte que es un tema de su parte, y que permita de ser satisfactoria con la disculpa de la ley que es un problema, que es un problema de su gente, que el suporte va a tener un poquito de costoso, que la política, que va a haber una posibilidad que se ha exigenamiento, sino que se ha conllevado el proyecto de la Comunidad de la Comunidad, que se ha convertido en la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad, y que se ha convertido en este proyecto. Quiero ponerle un proyecto que se llama el proyecto de la Comunidad de la Comunidad y que se ha convertido en esta comisión. a los diferentes reformas, el mejor de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. Leopoldo 3, 20 de Toronto el Plan se muestra el plan de transporte. El plan de transporte tiene dos grandes empresas y tengo que ser un plan de transporte. Lo que vimos en en el patio, lo que enseñó el plan de transporte y la unidad de la zona. que es como un gran ejemplo que es el que estamos haciendo y es más títulos como un poco de gente que vive en el mundo. Y es el que también hay que hacer en considerar que los trabajadores que trabajan en las normalidades de la ciudad más alta y también con esa capacidad de tener que tener que tener ideas y necesitar y como un hombre. Y esto también es que hay que hacer en la zona de la gente. En cuanto a la respuesta, yo creo que también lo tengo. Y también lo tengo que hacer con los que no se lo hubiera. Por lo tanto, lo es que es un espacio más importante que se ha decidido. Y si hay un espacio más importante, lo que hay que hacer es que no hay un espacio más importante. Pero si hay un espacio más que no existen en esta ocasión, en esta ocasión, en esta ocasión, que no hay que tener un espacio más importante, que están perdidos. Son unos diarios, de cargos que están que están perdidos y los regalos, entonces ha pasado que nada entonces, no haces que hay que tomar que hacer. Sintema que este plan, el tráfico y lo que estamos trabajando en el que no estamos viviendo, y si tu tienes que hacer un buen tráfico de Andalos. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Aquí? Buenos días, vamos a hablar. Comencemos. ¿Es que no están? y eso siempre me da cuenta que es el ejercicio de las familias pero también está haciendo los aparatos diseñados y que ayuda a las familias a las familias un cuidado con el equipo de los personajes me da cuenta que todo el equipo de las familias había una dificultad que me da cuenta me da cuenta que no hay ninguna persona No, 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 no. Gracias por ver el video.